Oiga tío, ahorita que andamos aquí entre el gallinero que le andan dando comida a las gallinas El otro día usted me dijo que tenía una técnica para amarrar una gallina sin ni un mecate Y yo me quedé con la duda Para maniarla sin mecate A ver, dígame cómo está ese rollo Agarre un pato, mire, hay canadienses, sin cría le dicen, una gallina Es cuestión de agarrarla A ver, paso número uno hay que agarrarla Hay que agarrarla, no es culpa de maniarla con el mecate para que no se vaya Toma la garra de las alas La garra de las alas y le echas un nudo Que se metan las plumas así y las sueltan ¿Y ya con eso? A ver, agarre otra, déjase ahí No, no, me acaba de dejar helado A ver Otra vez, la agarra Ahorita bueno para el caldo Se soltó Le hace el nudo Se le meten las plumas Y es todo Y ya no se va Sí, sí es cierto La otra se fue porque se soltó, ¿verdad? A ver Le cruza las alas Le cruza Y le mete las plumas nomás para que no se suelte Las plumas gordas y ahí se queda Ahí está Ay, sí, sí es cierto Ay, para toda la gente que no sabía esa técnica, miren Todos los días se aprende algo nuevo Ahí estamos Saludos a todos Estamos mandando gallinas con las alas sin mecate Ánimo Ánimo, ahí estamos Saludos Me laminaran las paredes que cubrían mi techo Y el frío me lo quitaban los abrazos de mis viejos A veces batallábamos hasta por la comida Pero salimos adelante porque así es la vida